Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en la localidad leonesa de Las Médulas. De hecho, ahí las veis. Que vamos a hacer la ruta esta de Las Médulas y el pico Placía, que le llama. Bueno, pues esto aquí, todo son caravanas, caravanas y... Y vengo aquí acompañado con el montañero José María. ¡Olé! Y... ¡Escucho! Vamos a ver Las Médulas, ¿eh? ¡Uli, uli! Bueno, pues sin más dilación vamos para las Médulas. Y el pico Placía y Palgás. Como siempre, ahí estamos. Aquí tenemos la cartelería de La Esencia de Las Médulas. Es un recorrido circular. Nosotros vamos a hacer todo esto. Y si lo veo, creo que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Bueno, pues por ahí debe de estar el pico ese de La Placía. ¡Para las Médulas y Palgás! Chulo ahí el Pilgrim este, ¿eh? Mira, y tiene para aplastar monedas. Que quedan hechas ahí una carrasca. El aula arqueológica de Las Médulas. Que está cerrada por descanso. ¡Guillou! Mira, 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 que vamos a ir a ver las Médulas. Mira. Mina de oro romana. De los siglos I al II. Es... Eh, fíjate. Y esto lleve patrimonio mundial. Desde el 4 de diciembre del 97. ¡Para las Médulas! Mira el cuadrín este majo, ¿eh? Ahí de todas las Médulas. Mira, 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 ahí están, ahí están. Ahí están, ahí están. Ahí... Ahí, 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 que ya se ve enteras. Ya empiezan los buenos castaños a verse, ¿eh? Ya veréis que de castaños enormes, ¿eh? Pero enormes. Continuamos. Pues nos vamos a ir ahí a la cuevona. 1,3. Y ya continuamos aquí por la Sienda, la Médula. Qué ejemplar, ¿eh? Mira qué pedazo. Qué pedazo. Qué pedazo. ¡Buah! Escucho, aquí tenemos muchas castañas. ¡Vamos, vamos! Las puse ahí en Villaturiel y... Empieza a predominar ya las estamponas de las Médulas. Bueno, continuamos. Pedazo castaño. Escucho, vete, vete con José María y abarcar el árbol. Dame la mano. Sí, que no le abarcamos así tan fácil. Escucho, ya te voy a ir. ¡Obrí! Vaya farfallones de paredes, ¿eh? Buah, esto está chulo, chulo. ¡Amos, escucho! ¡Amos, ya mí! ¡Amos, ya mí, no, mí! Ahí está, ahí, ahí, escucho, chulo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Qué chulada, ¿eh? Mira qué agujero tiene este castaño. Luego nos haremos unas fotos ahí para que quede... Continuamos. Ahí está. Vaya espécimen de nogal, ¿eh? Flipa, flipa, flipa. Mira, los castaños parece que están esqueléticos y medio muertos. Pero tienen vida de cojones, ¿eh? Ya, vaya especímenes de árboles. ¡Fua! Brutal, 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 brutal. Brutal. Este es muy tocho, ¿eh, Kuchu? ¡Buah, que sí es tocho! Fíjate. ¡Uy, qué de cosas tiene aquí! Y ya, ¡guau! Y este recién aterrizado al suelo. Este sí que ya... Ahí quedo. ¿Para el gas? ¡Ele, lele, Kuchu! ¡Mira, vi! ¡Ya, chiqui! ¡Mira, vi! Mira qué boquerón. ¿Y ahí? ¡Buah! ¡Qué espécimen de árbol, eh! Mira. Este sí que quedó engarabuchado. ¡Guau! Aquí tenemos la cuegona. Esta es grande, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¡Uf! La cuegona. Y nosotros ahora continuamos. ¡Vamos! Nos dirigimos hacia el mirador de Orellán. ¡Qué guapo tienen esto! ¡Sí, señor! Mira qué picurutos, ¿eh? Todo lo de las médulas. Desde arriba lo veremos mejor. ¡Buah! ¡Qué estamponas, de verdad! Parece que quiere abrir, ¿no? Mira. Ahí, ahí. Continuamos. ¡Va cómo tienes la lengüera, Bikuchu! ¡Oyú! A ver la lengüera. Y ahora tienes ahí así. Mira qué senda... Más apropiada... para ir hacia el mirador de Orellán. ¡Valgaz! Mirador guapo, guapo, ¿eh? Ya le veréis. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Vamos, Cuchu, que ahora nos toca un poco lo pindio. Pero llegamos en cero coma al mirador. ¿Cómo se notan los brotes de los nuevos, eh? Mirad ahí. ¿Eh? ¿Cómo se aprecian? Ahí están. Bueno, ya nos queda menos para el mirador. Mira aquí, los jovencines con el huelito. Mira el huelito. Les sacan experiencia yendo a los nuevos. Mira qué maravilla estar aquí dentro del bosquecín este, ¿eh? Pero vaya enjambre de castaños. ¡Buah! Esto está potente, potente, potentorro. Hay que decir, tiene esto, ¿eh? Pero el hijo es de los pequeños. Sí, sí, sí. Vaya garabuchada. Márcale ahí, Elijín. Míralo. Míralo, Cuchu. Tiene ahí uno brote pequeño. Vaya garabuchada de árbol. ¡Guau! Mira, Cuchu, estamos aquí en las médulas. Y ahora me voy a levantar para que las veáis así, ¿eh? Miradlas ahí, que es tampona. Al gas. Cuchu, vamos a ir hasta el pico Placías, que está allí. Pero mira, toda la estampona ahí de las médulas. León, España y Palgas. Cuchu, ya estamos aquí en el monolito al montañero. Elvio Nieto. Pues ahí está, se nos está metiendo un poco, ¿eh? La nube. Ahora vamos a ir a ver ahí el mirador y vamos hasta el Placías, el pico Placías. Palgas. Tenemos un aniversario aquí, Cuchu. Mira, las médulas, 2.997, 2.017. Bueno, las galerías de Orellán. Desde el mirador. Y ahí la capa final. Y aquí el paraje de las médulas. Y ahí el pico. Qué chula. El origen del oro. En el paraje cultural de las médulas. Mira ahí el mapín este, qué majo es. Nueva vista general de las médulas. Mira qué bujera el canal hay ahí. Guau. Terrible. Terrible. Las galerías Orellán. Mira. Ahí depósito de la horta, el mirador de Orellán, el canal. Guau, guau, guau. Esto está interesante de cojones. Cuchu. Vas a beber la cerveza. Guau. Impresionantes vistas, eh. Impresionantes. Ahí es un... León. León y león. Ahí está guapo, guapo. Ahí está. Una documentación gráfica. La senda perimetral, el canal de pena escribida. Pero flipar, eh. Cómo se lo curraba a esta gente, eh. Mira. Qué anchos eran, eh. Los técnicos dicen. Mira, mira. Esta nivelación tan procesada. Sí, 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 sí. Los técnicos romanos utilizaban el Teodolito. Ya ves. Qué pasada. Y el valle. Buah. Esto está, está, está de pegada. Palgos. Es el área recreativa de Braña. Escucho. ¡Qué guapiracha! Vamos a meter zoom. Aquí, para esta parte de aquí. Que miráis ahí. Qué guapo va a estar esto. Miráis. Mira. Guau. Monumental. El área recreativa de Campo de Braña. Vamos, dirección al Placias. A lo más alto. A lo más alto. Escucho. Escucho. Voy a subir aquí para que veáis todo. Ahí, ahí, para arriba. Allá. Ahora, desde aquí, desde arriba del geodésico. Hay que meter zoom. Mirad ahí, las cuebonas. Buah. Y ahí ya todo. Es que el valle este es guapo, eh. Es guapo, guapo. ¡Guau! Ahí, 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 así, ahí. Bueno, seguimos con el espectáculo de las médulas. Y, buah. Ahí estamos. Y ahora bajamos por esta sendina, que dicen que es un poco la más atrevida. Y aquí volvemos a tener ahí las charquinas y los lagos. Palgas. Ahora ya cogemos la sendina de bajada. Ahí por donde bajo se me haría... Y cuchu, cuchu, flecha. ¡Ole, ole! Y vamos para allá, vamos para allá. Qué bonito esto, de verdad. Guapo, guapo, guapo. ¡Ole! Vamos a hacer otra vista desde otro punto. Pero es que esto se mire por donde se mire. Genial. Ahí está la cueva. Las médulas. La sendina la tienen bien definida, eh. Allá vamos. ¡Ole, ole, 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 palgas! ¡Hostias! Esto, ye, puro espectáculo, de verdad. ¡Venga, buen día! Ahí está. ¡Ah, está bien! Vamos a la senda. El río Sil. El que lleva el agua. El niño la fama. ¿Cómo se han currado la sendina esta? ¡Vamos, vamos, vamos! Que está guapa, guapa de cojones. Pues ahí vamos. Vamos a la bajadina, ahí por donde va José María. Mira, qué bajadina guapa está. ¡Uy! Ten cuidado. Ten cuidado ahí. ¡Ole, ole, qué guapo! Vale, ahora vamos por toda esa senda, por donde va José María. Y vamos a ver esas cuevas. Y giramos luego así ahí a la izquierda. Y ya vamos a la senda grande que está ahí. ¡Qué guapo está todo esto! ¡Aquí, chico, chuchy! ¡Vamos aquí a la mina de Oro! Vamos a explorar la cueva un poco. Ahí. A ver. Vamos a sacar un pico donde se ha sacado dos mil brotes. Venga, mira ahí. Vamos a ver. Voy a poner la frontal y vamos a entrar ahí. ¡Ostras, cómo se te ve de guay, tío! Hay que hacer unas fotos aquí, ¿eh? Lo que pasa es que... ...de la gruta esta, que hemos venido haciendo la senda esta, es la Reirigio o algo así, que no me acuerdo bien el nombre. Pues para el Club de Montaña Agas, Ciudad de León. ¡Ole, ole y ole! ¡Aquí, chico, chú! ¡Ya está! ¡Ole! ¡Ole, mucho, chico! Vamos a hacer... Mira el bujero de atrás. ¿Por dónde hemos entrado? Que no se nos ve nada. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira ahí el bujero! ¡Mira ahí el bujero! ¡Mira qué bujero de acá, ¿no? ¡Ahí! ¡José María, hazte la vuelta! ¡Saluditos! ¡Ole, ole! ¡Ahí estamos! ¡Qué bonito! ¡Qué senda guapa! ¡Qué senda guapa! ¡A un lado, escomas! ¡Sí, sí! ¡Mira! Venimos todos así de por ahí. Que es que esto, esto, bueno... Esto está potente, potente. ¡Sí, señor! Y luego aquí toda la... La fauna. ¡Ule! Y la flora. La fauna es la cuchu. Ahí lo veis. Venimos por la senda de Reirigo. ¡Eh, cuchu! ¿A dónde está Reirigo? Venga. No, hay que ir por abajo. Ah, sí, vamos a estudiar eso de por ahí. Oye. La senda... Vamos. Vamos. Lo mejor de la ruta, de verdad. Me cago en diez. Fíjate. Qué espectáculo. Ahí está. Las médulas. De una altura superior a lo de las médulas. Qué parajes, ¿eh? ¡Guau! Mira por dónde se ve ahí toda la sendina por la que hemos venido. La de Reirigo. Re-Iriigo. Mira. Vamos a ponernos por detrás del cartel. Ahí vemos el porro de las médulas. Y el lago de Calucedo. Y el lago de Calucedo. Que ahí está. Pero bueno, desde aquí. Lo de las médulas, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué estampa! ¡Qué estampa! Sí, señor. Merece la pena haber subido por ahí. ¿Eh? Yo te digo que sí merece la pena. Nada, ahora ya bajamos para el pudrín de las médulas. Y me despido aquí con el río Sil. El que lleva el agua y el niño la fama. Ahí está. Cuchu, aquí es lo más alto. Estás en las médulas, ¿eh? ¡Ubri! Vamos a hacer un poco ahí. Así que ahí, ahí, ahí las tienes. Mira, Cuchu, ahí en las médulas. Estás en las médulas, sí. ¡Ubri! Vale, Cuchu. Que ahora ya empezamos a bajar. Mira. Ahora ya se ve la senda grande. Y el pueblo le tenemos ahí a nuestra derecha. Vamos para allá. ¡Cuchu! Desde lo más alto del pico Placias, en las médulas, para el Club de Montaña Gas, Ciudad de Leo. ¡Ole!